Y el próximo encuentro es por el puesto de operaciones de WWE. El próximo encuentro es por el puesto de operaciones de WWE. I'm so nervous. He's had no problem sleeping. It's a big day for me today. And I'll be vlogging it for you guys. A little Spanglish vlog, you know. Mi primer aniversario en persona. I sing aniversario. Pero it's my first time in person. And I get to be a part of it. It's really freaking cool. But it's an all day thing. So let's get the day started. Bye. I look like ass. I'm currently on my way to get my hair done. Because we have a little gray hair situation up here. And I can't do tonight like this. So I might be late because every single fucking light there is red. But it is currently 8.55 a.m. And we're gonna go see my girl. And hopefully she can take care of this situation. This is so good. Oh my god. Hi. Hi. I love you. You are amazing. ¡Muchas gracias! ¡Ya! ¡Está terminado! ¡Se ve tan bonito! ¡No es hora de hacer el make-up! Ahora estoy terminando mi make-up porque... me veo... Ahora estoy terminando mi make-up y estoy aquí con Jessica. Jessica, ¿puedo grabar? La pueden seguir en las redes de ella, van a estar en la descripción de la descripción y ella me va a dejar Regia para el aniversario. Aquí está el final, el resultado final de mi make-up. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es tan fácil ser una chica. Te lo digo ahora, me voy a la otra mañana Rápido, es ahora 1.20 y estoy un poco de tiempo. ¿Muchas gracias? Bueno, mi make-up es terminado, mi hair es terminado, voy a ir a ir y me voy a dar un cumpleaños para Chiqui Star. Es su cumpleaños hoy, ¿sabes? Así que tengo que dar un cumpleaños. ¿Qué está pasando aquí? ¿Mi hair está perdiendo ya? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Even though I'm running out of time we have to protect my shoes because these are brand new they're too pretty so I'm gonna take like 5-10 minutes of my time to put some shoe protectors on tonight's shoes y ya tire ok, this is the calm before the storm but technically speaking it's the storm because I'm super nervous but everything is being set up right now and we're getting ready to go I got my briefing about what I'm gonna be doing and I hope I don't fuck it up Ay, yo voy a llorar chen, chen, chen chen, chen, chen y es que yo no compre chen chen chen, chen, chen You look good though, me encanta She's so cute el aniversario 50 y aquí estamos las más bellas ya por si entraste al vlog ya es hora y no nada pero nada me encanta el jackass by the way te ves un tablo el último y brillo me fui la bella y no 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 ¡A la más dura! 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 ¡A la más dura!